Música Hola mis amigos de Youtube, les traigo un nuevo videito El proyecto Ciclo del Agua Quédate conmigo hasta el final de este video Bueno, vamos a necesitar tape, vamos a necesitar tijeras, periódico, suficiente No demasiado, pero si suficiente También dos cajas vacías, una más grande que la otra De preferencia una de cereal grande y una así como de palomitas Muchas pinturitas Papel toalla, puede ser de papel de cocina, puede ser servilleta o papel higiénico Yo voy a usar papel higiénico Resistol, este es mi resistol, es un galón, hago muchos proyectos, miren hasta donde está A veces no los subo a Youtube, pero este me saca de apuros Vamos a necesitar arbolitos, si no tiene usted arbolitos, vaya a mi página de Pinterest Y ahí tengo yo para que usted pueda imprimirlos Y ya impresos, usted los puede pegar y funcionan igual, se ven igual de bellos También vamos a necesitar algodón, jajaja, algodón de mi baño que me traje Bueno, algodón También estos plastiquitos que a lo largo de mis proyectos les digo que estos plásticos funcionan Los que están flat, los que no tienen nada de diseño En este caso yo los saqué de esta caja de una cámara térmica que nosotros usamos Pero estos plásticos vienen en galletas, en juguetes, en lo que sea Usted corte las partes flat También vamos a necesitar un foam board Pero también puede utilizar un cartón Y definitivamente necesitamos un ayudante Saluda ¿Vas a ayudar con el proyecto? Diga adiós a todos y vamos a comenzar Diga adiós, vamos a comenzar Vamos a empezar el proyecto Bueno, para comenzar en nuestra base que tengamos Del material que hayamos escogido vamos a hacer como un tipo onditas Tiene que quedar de esta manera Ok, perfecto Ahora vamos a divertirnos con el periódico Vamos a hacer muchas, muchas bolitas con el periódico Esto es para meterlas adentro de nuestras cajas que vamos a utilizar Si es que estas están demasiado blandas Así como estamos viendo Ok, llenamos las dos Y les vamos a poner tape en esta parte Perfecto, así Ahora vamos a aplastarlas Vamos a aplastarlas No tengan miedo de aplastarlas El aplaste es el que le va a dar la forma a nuestro proyecto Ahora vamos a glasear nuestra base y nuestra caja No es cierto, vamos a ponerle glue Bien, perfecto Bastante glue y hagamos presión Push, 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 eso es Presión, 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 presión Hacemos lo mismo con la otra Uy, esta está bien dura Le voy a sacar el periódico de adentro Ya, ya se lo saqué Jaja, esta es la maravilla de la cámara rápida Bien, hagamos, sigamos haciendo presión Otra vez nuestro glaseado de resistol Perfecto Y ponemos nuestra siguiente cajita Y la volvemos a presionar bastante Para esto que sigue vamos a usar Este es un tope que siempre, bueno Este es un recipiente que siempre uso Para hacer una Revolver resistol No sé si se dice revolver Hacer una mezcla Con té ¿Qué onda con eso? Este es un recipiente que tengo Para hacer una mezcla Partes iguales de resistol Con agua Esta mezcla es perfecta Para nuestro proyecto Eso sí, hay que fijarnos Que quede bien, bien, bien Mezclada Mezclen, mezclen Perfecto, perfecto Y como batir ¿Sí? Le falta Un poco de glu Seguimos mezclando Hasta que quede esa consistencia homogénea Ahora démosle un poco de RCP a nuestras caras Yo voy a utilizar papel de baño Porque cuando utilizo el papel de cocina Me queda como si fuera metal Entonces por la cantidad de diseños que tiene Y el papel no tiene tanto diseño Yo uso el papel de cocina Como cuando quiero hacer un proyecto que parezca metal Vamos a tapizar nuestras cajas Con esta mezcla que hicimos Y con el papel de baño No tenga miedo a hacerlo Hágalo Es súper divertido Es más, dígale a los niños que lo hagan Bueno, aquí se me olvidó una parte A los laterales y al frente les tenemos que poner papel periódico Como enrolladito Y pegarlo con diurex Los recomiendo que lo hagan antes de empezar a pegar el papel de baño Porque está muy húmedo Y el tape no agarra Entonces hay que ponerlo antes A mí se me olvidó Pero bueno, yo ya tengo más experiencia Y yo puedo hacerlo así O sea, ojo con esto Y vamos a seguir tapizando nuestras cajitas con papel de baño Y nuestra mezcla que hicimos Adelante Invita a sus hijos a que lo hagan Esto es divertido Bueno, para no aburrirnos de estar tapizando nuestras cajitas Les voy a contar un chiste Que me contaron ¡Má! ¿Qué? ¡Me acaba de morder una serpiente! ¿Cobra, hijo? ¡No! ¡Me mordió gratis! ¡Es tan bueno! Bueno, ahora sí poniéndonos serios Esta es la manera de hacer como piedritas Agarramos un pedazo de papel higiénico Lo sumergimos en nuestra mezcla Y los vamos colocando donde nosotros Creamos conveniente para que parezcan como piedritas Estas sí tardan más en secarse Bueno, ahora vamos a pintar nuestra maqueta Es un color café el que yo estoy utilizando No tenga miedo de utilizar el color café que usted quiera Nada más Eso sí tenga en cuenta que van a ser dos tipos de color café Uno más oscuro y uno más claro Yo le dejo caer la pintura a la maqueta Y entonces de ahí le doy brochazos hacia un lado y hacia el otro De manera que cubra toda la superficie ¿Ok? Miran cómo lo hago Así, de esa manera lo hago Yo no me complico En nada me complico Bien Ahora vamos a ver los dos colores que estoy utilizando Este es uno Y este es el otro O sea, uno más oscuro y el otro es más clarito El más oscuro lo pongo primero Y el claro lo pongo después Aquí les voy a dar una pequeña muestra Pero debemos de cubrir todo primero con el color más oscuro Como base Y el más claro lo vamos a poner encima Así como lo estoy haciendo Ahora, hay partes que a veces no se van a secar tan rápido Y podemos utilizar una secadora ¿Ok? Y eso va a facilitar bastante nuestro trabajo Bueno, seguimos pintando nuestra maqueta Recuerden, el más oscuro va primero Y el más claro va después Y queda así, más o menos de esta forma No tengan miedo a dar brochazos O sea, denlos No se van a equivocar No hay manera de que se equivoquen No hay forma Ahora vamos a usar este color verde Y lo vamos a utilizar En las orillas de nuestra maqueta Estas son dos maneras de pintar nuestra maqueta Yo ahorita les quiero enseñar esta técnica Cuando necesiten hacer una maqueta de un estilo roca Bueno, le ponen como así Pequeñas pintaditas de verde Porque al final yo la voy a pintar Las partes de arriba las voy a pintar de verde Como simulando pasto Bueno, ahora vamos a utilizar estos dos tipos de azul Esto es para hacer lo que es el agua Primero ponemos igual El azul más fuerte Y después ponemos el azul más claro Así como están viendo en el video Igual no tengan miedo a hacerlo No pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me estaba olvidando poner el río Pero bueno, eso es lo más fácil del mundo Vamos a pintar el río sobre la roca O montaña Y con un pedazo de papel Lo vamos a torcer Lo vamos a sumergir en nuestra mezcla Y lo vamos a poner En el contorno del río Pero este sí necesita que le pongamos algo de resistol Como están viendo Y entonces ponemos nuestra tirita de papel Así como lo estoy haciendo Exactamente Así háganlo Hay que retorcer bien nuestra tirita Sumergirla en la mezcla que tenemos Y entonces la ponemos sobre el resistol Que ya pusimos previamente en nuestra montaña O roca Como quieran llamarla Bien, así nos queda Bueno, una vez que ya terminamos de poner todo el contorno De nuestro río Vamos a pintarlo con la pintura Café que es más oscura Vamos a cubrirlo Y también vamos a empezar a poner nuestros arbolitos Bueno, ahora voy a hacer un sol Con un cartón que sea ligero Y lo voy a pintar con este amarillo Sin miedo, sin miedo Hay que pintarlo sin miedo Después de que ya lo cubrí de amarillo Voy a utilizar este naranja Pongo una gotita en el centro Y de ahí la distribuyo hacia las puntas Perfecto Ahora voy a utilizar este rojo Común y corriente Más corriente que común, ¿ven? Pero es rojo Ahora vamos a hacer lo que es la evaporación Vamos a utilizar nuestros plásticos transparentes Vamos a cortar Una pequeña tira Esta está muy gruesa Vamos a cortarla por la mitad Así Vamos a utilizar nuestros algodones Los vamos a estirar Y con dos gotitas de silicón Los vamos a pegar Pero le vamos a hacer un doblez Para que lo podamos pegar en nuestra maqueta Así como estos que ya tengo aquí pegados Así van a quedar Ahora quiero enseñarles Esta parte de atrás Yo utilicé el plexiglas Pero ustedes pueden utilizar un plástico Que sea firme Y nada más lo incrustan en su cartón O sea, que entre a presión Háganle un pequeño corte Pero después lo meten como a presión Cuidando que no se vaya a romper Así fue como metí yo este plástico Y quedó perfecto Recuerden utilizar un plástico Que soporte Si no llega a soportar quedarse bien recto Pueden ponerle unos palitos Que lo puedan detener Y ahí pueden pegar lo que es la evaporación Para poderlos cubrir Bueno, ahora vamos con lo que es la lluvia Seguimos con nuestros plásticos transparentes Yo tengo unas perforadoras Que hacen dibujitos Y de ahí saco yo las gotitas Ok, pero si usted no puede O no tiene Las puede cortar también Si no, utilice pintura Y en el plástico Solo hágale unas pinceladitas Hágalas con gracia Eso sí Las pinceladitas Tampoco las haga tan gruesas Para que no se le vayan a resbalar O sea, nada más unos toquecitos Ok Ese es mi tip Y en la esquina Le voy a doblar Porque en el plexiglas Yo no quiero pegar nada Por eso estoy utilizando Este plástico extra Pero si usted ya tiene su plástico Como el que yo tengo ya de fondo Usted no necesita hacer esto Usted lo hace directamente Al plástico que tenga usted atrás Ok Ahora estoy haciendo lo que es la nube También en otra bandita De plástico transparente Tomo mis algodones Los extiendo Y los voy pegando con silicón Y me ayudo con un lápiz A hacer presión Ok Para que no Para yo no aplastarlos con mi mano Porque lo que quiero Es que queden con volumen Igual estoy utilizando este método De una extra bandita de plástico Porque no quiero dañar el plexi Que tengo yo atrás de mi maqueta Porque lo voy a reutilizar Otra vez Youtube no me da Como para comprarme Todos estos materiales Pero bueno A este también Le estoy haciendo Un pequeño doblez Digo Esto es para reciclar Ok Entonces Estoy ya a ver Como va a quedar Ahora vamos a hacer Lo que es el río Si Que voy a utilizar Voy a utilizar pegamento Miren como lo estoy haciendo Y voy a utilizar Lo que es papel transparente De cocina Y ahí voy a simular Un disque cascada Con un poco de algodón Me ayudo con un lápiz Y después lo envuelvo Con el plástico Y queda Queda bien No queda perfecto Pero queda bien Queda aceptable Y seguimos Poniendo más Resistol Y seguimos Con el plástico De cocina Ok Y seguimos Poniendo Y vamos a poner Todo alrededor Así como voy Yo pongo Lo que es el Resistol O el glue Yo pongo Lo que es el glue Y con la brocha Ligeramente humedecida Voy dando Los brochazos Al glue Por todo Alrededor De mi maqueta Y voy poniendo Por partes Todo Y también Por partes Voy poniendo Lo que es el plástico Así como lo estoy haciendo Ok No quieran poner El resistol Y toda la maqueta Y después Poner el El plástico Porque no No les va a funcionar Se va a secar Bien importante Pongan El El glue Y con la brocha Ligeramente humedecida Van Dando brochazos Para Así Cubrir Toda Toda el área Que vamos a cubrir Con el Plástico Esta es una técnica Que quise enseñarles Con plástico Yo tengo El líquido Que se simula Perfectamente bien El agua Pero A veces no lo podemos Comprar Porque es muy caro Entonces quise ponerles Este Plástico Que creo que Casi la mayoría De todos Lo tenemos en casa Y ahora Voy a Pintar Toda mi maqueta De verde Pero si a ustedes Les gusta Como quedó Cajecito Y matices De verde Está bien El verde Que estoy utilizando No es un verde Que No, no, no Es un verde Cualquier Un verde Que sea nada más Un poco oscuro Ok Bien Aquí está la maqueta Terminada Espero les guste Miren Ahí está el Plexi Que les dije Que les iba a poner Una bandita Extra Lo que es la lluvia Porque no quería Dañar el Plexi Y así se ve Y así queda Ustedes pueden utilizar Así si ustedes Usan el Plexiglas Y queda perfecto Ahí están Las nubes Que las Monté Sobre el Plexi Y queda Bastante bien Nuestros Arbolitos Les voy a dejar El link Abajo Donde compré Los arbolitos También aquí abajo Les voy a dejar El link De mi página En Pinterest Donde ya tengo Arbolitos Que ustedes Pueden imprimir Así queda Nuestro río Con esta técnica Del plástico Y el resistol Si usted puede Comprar el líquido Para hacer el río Simular lo perfecto Está perfectísimo Yo quise utilizar Esta técnica Para que todos Ustedes tuvieran Más opciones El verde Yo pinté Solo la superficie Y dejé El cafecito Abajo Para que un contraste Y se ve Y se ve muy lindo El verde Cuando lo aplican Queda bastante brilloso Pero conforme se va secando Va agarrando un color mate Esta es la parte de atrás Así es como se ve Así es como se ve Ahora se ve hermoso Me encanta Bueno mis queridos amigos De YouTube Así concluye Este videito Espero te haya gustado Dale manita arriba Y suscríbete A mi canal Y nos vemos En un próximo Videito Más Hasta la próxima Chau